Buenas noches, bienvenidos, o buenas tardes, o buenos días, en función de cuando nos vean. Si es estreno, pues hoy es jueves 19 de mayo de 2022. La semana pasada me equivoqué y dije que estábamos en un día anterior. Bueno, hay quien dice que el tiempo no existe. Bueno, que es un placer, como cada semana, estar acompañándoles y que ustedes nos dejen entrar en sus hogares. Entonces, analizamos la actualidad de la isla de Tenerife, del archipiélago y del mundo desde este set de televisión local en el sur de la isla de Tenerife para el resto del mundo. Bueno, hoy están con nosotros en plató Juan Carlos Martínez, del Partido Popular en el municipio del Rosario. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y un placer, como siempre, estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos de tertulia. Juan Carlos, parece que sí, que a veces aquí damos con el dedito en la llaga y luego hay reacciones, ¿no? Sí, parece que sí. Parece que a veces algunas personas se molestan por las cosas que se dicen aquí, pero estamos aquí justamente para pasarlo bien, de cháchara, de tertulia y... Exacto, analizando desde otro punto y que quede claro que aquí se hace el trabajo de producción necesario para invitar a todo Cristo, ¿vale? Y después viene quien quiere. Efectivamente. O quien puede, dicen. Para hablar en la máxima libertad y con la máxima transparencia. Exacto. Bueno, y a mi lado derecho, a la izquierda en sus pantallas, estaba esta semana con nosotros otro rostro conocido de este programa, Lot García, de Coalición Canaria de San Miguel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación otra vez y, bueno, encantado de venir otra vez a debatir y a poner nuestras posturas en los temas tan candentes que... Que proponemos, ¿no? Lot, que dicen que repartimos aquí cocotazos. No, yo no creo que se repartan cocotazos, yo creo que cada uno refleja lo que hace y lo que deja de hacer también. Exacto. Entonces, pues puede ser que alguien se moleste por alguna de las dos circunstancias, pero bueno. Bueno, nada, aquí siempre tienen un plato de televisión a disposición, quien se sienta de alguna manera... Aludido. Aludido, exacto. Iba a decir ofendido, pero ofendido no, porque aquí nosotros no ofendemos a nadie, ni nos enervamos. En demasía, es una cuestión de estilo, de marca de la casa. Bueno, tenemos varios asuntos, hoy estableceremos conexión telefónica, escucharemos a muchos protagonistas de muchas informaciones que son relevantes durante esta semana en la isla de Tenerife. Bueno, vamos a hablar del circuito del motor, porque ya veníamos hablando nosotros en semanas anteriores, ¿no? Vimos que la semana anterior, no hace dos semanas, creo, pues escenificaba en el pleno del Cabildo una discordia, vamos a decir así, ¿no? A cuenta de esto del circuito del motor. Resulta que estos días, el presidente del Cabildo de Tenerife, el socialista Pedro Martín, y también el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga de Ciudadanos, aparecían juntos ante los medios, daban una rueda de prensa para hablar del circuito del motor. Para explicar cómo iba avanzando el proyecto del circuito del motor. Al final, decisiones que se han tomado en el salón de pleno de algunos grupos que sorpresivamente han votado en contra del circuito del motor, nos han llevado a tener esta reunión para explicar a los aficionados, a las escuderías, cuál es el trabajo que ha realizado el Cabildo, y nuestro empeño en sacar un proyecto que viene ya de los años 90, que tiene el apoyo del conjunto de la sociedad de Tenerife, que además tiene el arrope de las escuderías, de la afición. Yo creo que ese es un recurso importantísimo. Vamos a volver el próximo viernes, el día 27, a llevar la propuesta del circuito del motor al Cabildo de Tenerife, y confío que esta vez sí, pues se apoye el proyecto, se impulse esta iniciativa, que responde, repito, no al capricho de un político en particular, sino creo que a un sentir muy grande de la ciudadanía de Tenerife, del mundo del motor, que quiere por fin tener un proyecto adecuado para la isla de Tenerife. Antes que nada, dejar claro que lo que pretendíamos en la reunión de hoy era trasladar al mundo del motor el estado real y actual de todos los proyectos, precisamente para que no haya malentendidos en si se va a poner una estación transformadora de electricidad, si se va a hacer esto, si se va a hacer lo otro, no. Trasladar el estado actual de lo que está haciendo el Cabildo, y para que sepan los pasos que se van a dar en estos meses. La inversión plurianual está garantizada, si no, no se podría licitar esta obra, eso lo tiene que certificar el Servicio de Hacienda y Patrimonio del Cabildo de Tenerife. Y luego otra serie de ocurrencias que sinceramente son un poco para desviar la atención, el poner los 200.000 euros, ya nosotros el año pasado inyectamos un millón de euros en IDECO, precisamente para hacer el fomento de todo lo que tiene que ver con el circuito del motor, y en base a ese millón de euros que se puso, se ha estado trabajando en muchísimas cosas. No enredemos, yo creo que la hoja de ruta está muy clara. Hemos trabajado durante tres años sin decir absolutamente nada, haciendo un trabajo muy importante, pero un trabajo callado. Ahora es el momento de decir sí al circuito del motor, y ya no lo puede parar nadie. Esperemos que el día 27 todos los partidos se retraten, ya sabemos que sí podemos Canarias, va a votar que no, ha sido claro, pero sí por favor pedimos que a los otros partidos no pongan más obstáculos a este proyecto, que por fin, después de 30 años, va a ser ya una realidad este año 2022. Bueno, hemos tenido reacción, tenemos nota de prensa del Partido Popular, dice sobre el proyecto del circuito del motor de Tenerife, declara Zayda González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo, al gobierno le pedimos menos propaganda y más gestión. Tenemos también al líder de los nacionalistas en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, hace un tiempo refiriéndose a esto. Yo creo que es interesante que hagamos ese salto en el tiempo y que escuchemos lo que dice Carlos Alonso. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con el circuito, lo que no estamos comprometidos es con la ineficacia del señor Arriaga, que tiene las obras paradas. Nos acusa a nosotros de rechazar recursos cuando no está usando los que ya tiene. El presupuesto de este año tiene 1,1 millones de euros para el circuito y no lo han ejecutado. Tiene recursos y lo que tiene que hacer es impulsar las obras que están paradas. Las obras de acceso al Norte y la reformulación de los proyectos para que pudieran ser homologados por la FIN y la FIA, la Federación Internacional de Motos y la de Automoción, FIN y la FIA, que ya está homologado, felizmente. Esas licitaciones, esos proyectos, esas propuestas las hicimos nosotros cuando yo era presidente. Y el Cabildo, y nosotros dentro del Cabildo, estamos absolutamente comprometidos con el circuito. Pero de una manera razonable, sin demagogia. ¿Por qué no metió el dinero a principios del año? Bueno, ahí veíamos a Carlos Alonso, diciendo que, bueno, hablando de ineficacia por parte del vicepresidente Arriaga. Venga, Juan Carlos, circuito del motor, ¿cómo explicamos todo esto que hemos visto esta semana? ¿Ha sido necesario? ¿Cómo ves tú esta aparición del presidente y del vicepresidente? Están escenificando una unidad en el gobierno. Claro, se hablaba la semana pasada de que había mayorías alternativas en el Cabildo que podrían hacer que salieran cosas adelante, como ya había pasado en otra ocasión. Bueno, las manifestaciones tanto del... Con el tren. Sí, las manifestaciones tanto del presidente del Cabildo como del vicepresidente Enrique Arriaga, pues prácticamente es la demagogia llevada a su máximo nivel. Oír al presidente de gobierno, a Enrique Arriaga, decir que no se va a hacer política con esto, o que no se debe hacer política con esto, pidiéndole el voto afirmativo a la oposición. O sea, un presidente que justamente apostaba por una cosa antes y después apuesta por otra. Un ejemplo, lo del tren del sur, había que oírlo cuando era alcalde de su pueblo, cómo lo defendía a muerte y cómo ahora, para no ofender, no molestar a quien ellos han elegido como su socio preferente, que es Unidas Podemos, prácticamente se ha desdicho de todo aquello. Pedirle que la oposición actúe en consecuencia con todo lo que ha dicho en el pasado, pues prácticamente es de traca, ¿no? ¿De acuerdo? Es como digo, llevar lo que es la demagogia a la máxima expresión. De hecho, lo dije el día después, creo que tuvimos aquí una tertulia, después del debate de la isla, en el debate de la isla no se votó ninguna propuesta con respecto al circuito del motor. Yo creo que lo dije claramente, es llevar la demagogia al máximo. Lo que se votó fue una modificación presupuestaria de 127 millones de euros, en las cuales 5 millones estaban destinados al circuito del motor. Y que quien les falló en la votación, como un error básico en la estrategia, fue su socio, Podemos, que había votado a favor en las comisiones y que después se desdice prácticamente en el propio pleno. Cuando alguien los traiciona, ellos lo que hacen es que miran hacia la oposición para echarle la culpa, que si algo no sale es por culpa de la oposición, lo cual es un absurdo total y absoluto. Una modificación en la cual no llamaron nunca a la oposición para que consensuara, acordara o diera algún tipo de opinión sobre aquello. ¿Por qué? Porque no les sentía la necesidad. Digamos, ya tenían el acuerdo contemplado con Podemos y qué necesidad había de contar con la oposición. A la oposición, ni agua, según Pedro Martín y Enrique Arrega. El error de estrategia es de ello. Después de ello se han creado un bulo, que es lo del circuito del motor. Y ver cómo han movido cielo y tierra justamente para ocultar la gran debilidad, pues obviamente me parece la cosa más absurda. Yo no sé qué tiene que pasar para que el gobierno se dé cuenta de que no tiene la mayoría absoluta, que tiene que contar con los partidos de la oposición si quiere sacar los proyectos importantes que tiene esta isla, la necesidad que tiene esta isla, porque está clarísimo que Podemos no apuesta por un modelo de desarrollo como todos los demás partidos que tienen presencia en el cabildo. Y está en contra por completo de eso. O sea, que Podemos no es un socio de fiar. Sin embargo, insiste en no molestarlos, en no, digamos, ponerlos en evidencia. Y por eso ahora, en este próximo pleno del 27, ya no lleva una sola modificación, sino que lleva dos modificaciones de crédito. Una solamente destinada al circuito del motor, para que Podemos pueda votarla en contra y tenga su minuto de gloria en respecto a eso. Y otra con el resto de las cuestiones. Al hilo de esto, decía el presidente del cabildo de Tenerife, Pedro Martín, hablaba exactamente sobre esto. Nos decía, además, que entendía que cuando había proyectos importantes que venían de atrás, él no iba a decir que no. Recogemos ese momento. Bueno, circuito del motor. Habíamos visto también antes a Carlos Alonso. Bueno, tú, además, como miembro de un gobierno local en el sur, en San Miguel, entiendo que el circuito del motor es sí o sí, ¿no? Tenemos, había proyectos. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo ven ustedes esto? Hombre, lo primero que llama un poco la atención es esa rueda de prensa, ¿no? Un poco parece que hay unidad y parece que han trabajado durante tres años después del golpe de Estado, bueno, de la moción de censura. Han trabajado, parece, pero simplemente lo parece. No han hecho otras ruedas de prensa ni han hecho otras reuniones de este tipo en otros asuntos. O sea, ya de por sí, ya llama la atención, ¿no? Y después hay un montón, una serie de declaraciones que ya se las creen, aunque sean falsas, porque de tanto decirla, pues igual se las creen, ¿no? Y Coalición Canarias fue el primer impulsor de este proyecto y nosotros, como vecinos de San Miguel de Abona, vemos las obras a diario, obras que llevan un año ya paradas prácticamente, el acceso norte, obras que estaban licitadas desde el anterior mandato, estaba Carlos Alonso, de presidente del Cabildo, tanto eso como las solicitudes de homologación. O sea, que realmente no han hecho nada nuevo. Están todavía con el rédito de la corporación anterior. Y obviamente nosotros lo que no vamos a... o lo que no hicimos en su momento es votar a favor de un uso del remanente del Cabildo de ciento veintipico millones de euros cuando solamente plantean cinco millones para este año. Que dice que van a hacer las obras este año, eso no se lo cree nadie. Porque hay que aprobar esta modificación presupuestaria y supongo que habrá que ponerla públicamente. No hay que licitar... Viene el verano, que se va a tomar un de vacaciones, licitación de obras, etcétera, etcétera. Con suerte, antes del año que viene, de las elecciones, empezarán a mover alguna piedra. Con suerte. Para cinco millones. Cinco millones que vienen en una modificación presupuestaria. No vienen en el presupuesto. Si realmente les hubiera importado, hubiera negociado una partida mayor en la aprobación de los presupuestos y no venir vía modificación para aprovechar los remanentes, que dicho sean de paso, que el Cabildo Tenerife tenga doscientos y pico millones de euros en remanente, ya habla muy mal de su gestión. Es decir, no hemos usado... Eso significa que se ha dejado de ejecutar esto, ¿no? Exactamente. El Cabildo ha dejado de ejecutar doscientos y pico millones de euros de muchísimas de las políticas que hay. Y ahora que tiene ese remanente, porque obviamente si no lo uso, tengo ese dinero, tengo esas partidas para usarla, es de donde están sacando esos cinco millones. En una primera modificación presupuestaria con los ciento veinticinpico millones. Y ahora, para un poco, ellos se han dado cuenta de que no tienen el apoyo de su propio socio, pues lo han intentado separar porque saben que de manera separada yo creo que ninguno de los partidos les va a votar en contra. Porque al fin y al cabo, los que estamos realmente interesados de que eso salga, Coalición Canaria I, que es el propulsor desde el principio de este proyecto, de este circuito del motor, que no olvidemos que el presupuesto para llevarlo a cabo son casi cincuenta millones de euros. Que estamos poniendo cinco millones de euros. El resto, no lo comprometemos, no hacemos... Estamos poniendo un diez por ciento, ¿no? Bueno, después de lo que pasó con el tren del sur, yo creo que la credibilidad del gobierno insular prácticamente está en entredicho. O sea, ¿quién puede pensar hoy en día que el gobierno insular de verdad apuesta por el tren del sur? ¿Quién nos dice que todo este movimiento... Bueno, alguna parte del gobierno insular, sí, ¿no? Claro, pero ¿quién nos dice que todo este movimiento, todo este circo que han montado, estas ruedas de prensa, estas reuniones, no son otra cosa que un señuelo, prácticamente, para mantener contentos o tranquilos a la afición, al mundo del motor, claro, porque no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que ocurre. De hecho, el Partido Popular presentará en el próximo pleno del 27 una enmienda a estas propuestas de modificación y en concreto en el circuito del motor el Partido Popular se ha reunido con el sector del motor, con la federación, para palpar prácticamente cuál es la sensación. y el mensaje general es que se está cansado de la improvisación constante, de esos tumbos que va dando este proyecto a lo largo de décadas porque falta una hoja de ruta en concreto, porque falta una planificación precisa, una planificación que esté dotada de manera económica y que no dependa del capricho o del día cómo se levantó el presidente de un gobierno insular o cuáles son los compromisos que tienen con un socio del cual no es desviar como es el caso de Podemos. Este tipo de cosas no se pueden llevar así al tumbo o al tambo como se vienen llevando por parte del Partido Socialista y del Solidano en el gobierno. Se necesita una planificación, una hoja de ruta, algo que nos garantice que la dotación económica plurianual está garantizada independientemente de cuál es el gobierno que esté. Yo creo que nadie puede dudar de la apuesta importante. Sería un gran pacto de Estado en la isla. Claro, de hecho, producto de esas reuniones que se han tenido con la federación, el Partido Popular presentará una enmienda para incluir dos millones y un proyecto que realmente contempla cinco para un periodo de 18 meses para que se pueda ir ya avanzando en todo lo que es la cuestión eléctrica de media tensión que necesita el circuito. Producto de las propias necesidades que plantea la propia federación. O sea, que es con quien hay que sentarse y no solamente explicarles para venderles todo el humo de lo que se ha hecho o no se ha hecho, sino realmente oírles cuáles son las necesidades y cómo ellos pretenden llevar adelante este proyecto. Dos cuestiones, porque es que nada más oír el vídeo, oye, que el político que entra nuevo no va a bloquear ni a rechazar si los proyectos son beneficios para Isla de Tenerife y lo primero que te hace es quitar a Encina un proyecto que funcionaba perfectamente, que no salga el tren del sur, otro proyecto que para el sur de Tenerife es vital también y bueno, y está con el rédito de lo anterior de Coalición Canaria que ha sido el máximo promotor de esto. Eso por un lado, es decir, sí que te estás cargando proyectos que son fundamentales para nuestra isla y luego está la financiación porque lo del circuito motor obviamente la mayoría va a ser financiación propia del Cabildo, estamos hablando de 50 millones de euros o sea un remanente de 270 millones de euros no nos olvidemos, es decir, si realmente ha habido una sensibilización lo hubieran puesto ya directamente. Bueno, que habrá otras políticas que hacer, pero eso se habla de la gestión que no se ha hecho, es decir, que te queden 270 millones de remanentes es de la nefasta gestión que se ha hecho en todas las áreas porque lo lógico que te quede vale que te quede algo de remanente, 20 millones, algo así, pero todos esos millones ya habla por sí mismo y luego hablando de lo del tren del sur es que lo otro del tren del sur es que la financiación es toda europea y era de finalista, es decir, o va lo del tren del sur o no va nada. Entonces, por lo tanto, vemos que aquí hay proyectos. Si no se podía hacer proyectos que sí que son buenos y que no se han seguido y donde algunos de ellos, incluso la financiación europea y otros proyectos donde realmente no te estás comprometiendo del todo porque estás dejando 5 millones. Claro, yo creo que llegado a este punto hay mucha afición al motor en esta isla, o sea, esto es algo innegable. De hecho, bueno, ahí están todas las pruebas, todos los rallies, etcétera, etcétera, ¿no? Como puntualización, el municipio San Miguel es el único que tiene un circuito homologado nacional de motocross. Exacto, exacto, porque ahí está, podríamos hablar del de la mesamota, que aquello es un espacio y tal y se quedó de aquella manera. La afición y la sensibilización por parte nuestra está. Exacto, y además yo creo que es por una cuestión de seguridad que lo abordamos en el siguiente bloque que me voy a publicar, pero claro, hay que recordar la situación de la carretera de los loros en Arafo. Yo sé que aquí en el sur también hay puntos y en el norte hay otros puntos, ¿no? Es esa la solución la gente que, bueno, que quiera disfrutar de otra manera, de la velocidad, etcétera, etcétera, que lo haga con seguridad sin poner en riesgo a nadie. ¿Dónde se puede hacer eso? En un circuito, que no solo nos beneficiaría a nosotros, sino al resto de islas, ¿no? Y además entiendo que abriría ahí un nicho turístico importante también, que tiene mucho valor añadido y todas estas cosas. Que me voy a publicar y que enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10.